Creo que de este clip me voy despidiendo yo, familia, para que nos veamos en el próximo videíto que voy a estarles grabando muy constante, pero quiero hacerles este tag del súper, lo que estuvimos comprando esta noche, entonces así que no se pierdan el otro videíto y también les voy a decir cuánto se fue en este mercado, familia, porque se fue una cierta platica. ¡Hola, familia! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, dime, mi amor. Ganó Colombia 3-0. ¿Ganó Colombia 3-0? ¡Qué bueno! Colombia 3 y los otros del equipo 0. ¿Cero? Familia, bienvenidos a un nuevo video, familia. Le doy muchísimas gracias por estar aquí presentes. A ver, les cuento un poco. Ya vieron que en el video pasado pues estuvimos mercando, familia, y pues yo quiero hacerles un tag aquí súper rapidito, aunque ya saben que los focos no me ayudan mucho ni el celular tampoco. Tengo que comprar un aro de luz, familia. Es muy importante comprar un aro de luz porque cuando quiero grabar de noche pues de verdad es que no me ayuda demasiado los focos ni el celular. entonces yo creo que con un aro pues ayudaría un poquito. Pero quiero hacerles un tag. Ya saben que estoy súper emocionada subiendo más contenido al canal y pues yo quiero mostrarles que estuvimos comprando aquí en este miti miti que hicieron el morocho y mi hermana en este miti miti de la remesa. Entonces pues vamos a ver estas cositas. Bueno, primero que puedo, voy a sacar todo esto, familia. Bueno, familia, voy a estar utilizando mi tarrito. Ya saben que yo meto toda mi remesa aquí en este tarrito. Pues obviamente se me hace más fácil, ya que pues tiene tapita y todo eso, ¿cierto? Entonces, como les decía en otro video, yo no utilizo que coquitos, que para poner arroz, que para poner lenteas, no, nada de eso. Simplemente meto todo así empacadito en este tarrito. Y les voy a mostrar. Por aquí, familia, tenemos fríjoles. De fríjoles compramos una, dos, tres y cuatro de fríjoles. En esta casa somos bastante frijolejos. ¿Frijolejos? Bueno, la verdad, consumimos bastante fríjol. También tenemos una de lentejas, dos de lentejas. Dos de lentejas. Nada más trajimos dos de lentejas. Y trajimos una de blanquillos. Trajimos por aquí una de espaguetis. Creo que trajimos dos de espaguetis. De este de conchitas para hacer sopa. Más que todo para hacer sopa para los niños, porque pues los niños sí consumen harta espaguetis para sopa. Trajimos dos de esta. Es que no veo la otra, la verdad. Pero de estas fueron dos. Trajimos dos de café, que es de 500 gramos. No es suficiente, familia. No es suficiente con este café. O sea, en menos de dos semanas eso ya se ha acabado. Pero bueno, por el momento trajimos dos paquetes de café de 500 gramos. O sea, dos libras. ¡Uy, qué inteligente! Trajimos un paquetico de harina de trigo. Más que todo como para hacerle crepes a los niños y todo eso. No sé, cualquier cosita que me invente yo para el desayuno de los niños. Una. Dos paqueticos de canela, porque me encanta echarle canelita a las coladitas de los niños. Entonces estuvimos trajiendo dos paqueticos. Una de salsa de tomate. Casi no consumimos, pero pues de vez en cuando que uno hace como unos fideditos o arrocitos así con carnita frita. Entonces pues uno le echa un poquito al arroz, ¿no? Entonces nada más trajimos una de salsa de tomate. Y esta viene por mil gramos. Dialiños. Nada más traemos, o dialiños que yo le pongo a la comida. Solamente le echo ajo molido. También me gusta echarle pues el ajo entero para machucar. Pero también cuando no se me acaba el ajo entero, pues le pongo ajo molidito. Y me encanta utilizar este trifogón. Como pueden ver, vean. Apenas yo traigo esto para el mes. Traigo dos o tres cajitas. Pues casi no nos gusta pues aliñar las comidas. Los frijoles nada más les fritamos cebolla. A las lentejas también. Así casi no somos de aliñar mucho las comidas, la verdad. Esto es malo, familia. Esto es malo. Trajimos una de quesito como para las tortillitas de los niños que le hacemos tortillitas. Entonces una de quesito nosotros la verdad casi no consumimos queso. Nada más es por ellos como para el desayuno, para el sándwich, para ellos. Trajimos dos tarros de aceite. Dos tarros de aceite que pues obviamente para el arroz sí se consume. Y pues que uno hace una carnita no frita. Prácticamente siempre la asamos. Pero bueno, este tarro de aceite viene por... No dice la cantidad. Bueno, sí dice la cantidad. Viene por 2.500 miligramos. O sea que entre los dos son 5 miligramos. Amor no. Ericksen que me está moviendo la cámara mostrando un yogur. Ya mi amor, ya. ¿Qué? Yo estoy aquí. A ver, ¿tú qué quieres mostrar allí? ¿Qué quieres mostrar? ¿Tú yogures? Es que Ericksen quiere mostrar la salsa. A ver, muéstralme la salsa. Que la salsa. ¿Rica? Y mira esto. Es que no me le cabe. Estamos trayendo un paquete de estos de yogures. Trae 6 yogures para los niños. Como Jeremy ya salió a vacaciones. Entonces pues no se trae como tanta cantidad de cosas para que él lleve para el refrigerio. Porque pues ya salió a vacaciones. Entonces pues nada más es como para que pasen acá en la casa. Y eso que vean, ya lo destaparon. Ya se tomaron día 1. Esto lo trajimos para ellos. 2 barras de salchichón rica. Que es muy rico como para los desayunos. Entonces se trajeron 2. Por aquí faltó mostrar esta de blanquillos. O sea que se trajeron 2 de blanquillos. Una mantequillita. Tampoco utilizamos mucha mantequilla. Es como para sofreír. ¿Qué les digo yo? Sofreír. Digamos cuando les hago hueito revuelto a los niños. Entonces esta. Se trajeron 2 de estos. Queso crema. Para la arepa. Oiga la moto. Para la arepa y para el pan. 2 de queso crema. Por aquí está la otra de espagueti. Que les digo que trajimos 2. Una cajita de ricostilla. Que pues esta sí me gusta utilizarla en la comida. Más que todo cuando no hay carne. Pues porque esta le da sabor a carne a la comida familia. Entonces así como que uno los embolata un poquito. Gracias mi amor. Trajimos 2 de chocolate. 2 paquetes de chocolate. Estas vienen por 31 porciones. Dice. De 250 gramos. 2 cajitas. Tire las aquí amor de aquí. Y trajimos panela. Que harta panela sí se consume acá en esta casa. Yo ya les he contado por los niños. Por mi papá consumimos demasiada panela. Trajimos 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. De panela. Y esta cosita que me encanta. Espagueti también de estas de Cayo de Ángel. Para sofreírla un poquito y echársela al arroz. Familia estuvimos trajiendo un paquete de leche clean. Esta es para mi papá. Para el consumo de mi papá. Mi papá es diabético. Familia entonces él lo que hace es que cuando toma café. Pues como no puede utilizar azúcar. Le pone leche al café. Y cuando no hay leche. Toma agua panela con leche. Les decía familia que toma muy poquita agua panela con café para el azúcar. Es que ya me estoy quedando sin memoria familia. La verdad. Estoy grabando por medio de una aplicación. Pero pues me estoy quedando sin memoria en el celular. Oigan las moscas. Es de ahí se dan. Es de ahí se dan a dormir. No se quieren ir a dormir. Entonces pues bueno. Y se me olvidó también este día. O sea que trajimos 3 de estos. Trajimos 3 paquetes de bolsas de leche. 1, 2, 3 paquetes de bolsas de leche. Ya les voy a mostrar el revuelto. Por aquí ya llegó compañía. Miren esto. Miren. ¿Qué mi amor? Ya tiene este color. Venga lista. Vivir. ¿Eh? Viene. Aquí hay más cositas familia. Estuvimos metiendo 2 paquetes de azúcar. 2 de estos que vienen por. Cositas grandes. Vienen por 5 mil gramos. 2 paquetes de azúcar. No sé por qué trajeron tanta azúcar la verdad. Pero bueno. Ni que tomáramos jugo todos los días. Pero bueno familia. 2 paquetes de estos de azúcar. ¿Qué mi amor? Viene. Trajimos. Bueno yo digo siempre trajimos. Pero trajeron. Trajeron. Pues yo nada más fui a grabar. Un paquete de galletas de estas de mantequilla. Que al morocho no le pueden faltar. Y 2 paquetes de estas de ducales por 5 tacos. Cada uno. O sea que son 10 taquitos. Y este. Y un paquete de tostaditas. Un paquete de tostaditas. Cosas de aseo familia. Seguimos con las cosas de aseo. Y se fue. O sea. Trajeron este paquetote de papeles higiénicos. 1, 2, 3, 4, 6. O sea 12 paquetes de papeles higiénicos. Se ve. Y que inteligente. 12. Bueno por esta parte le trajeron esto a los niños. Papitas y eso. Que no me vean esto porque si no. Este paquete de quelitos. Y este otro paquete de quelitos. Cereales. Uno de chocolate y otro de rueditas. De estas. De aritos. Este tarro grande de jabón líquido. Que viene por 3 libras. Este de. Este de aromatel. Dos de estos de aromatel. Ay. Dos de aromatel. Este otro del mismo. Este pero más pequeñito. Este viene por 1 libra. O sea que en total fueron 4 libras de jabón líquido. Estas esponjitas para la loza. Un listerine. Un listerine. Este es aromatizante para el piso. De mil. Viene por mil. Esta se coló familia. Esta se coló. Quita esmalte. Para mi negocio. Se me coló familia. Hay que aprovechar la oferta. Estas cuchillas de afeitar. Una para mí. Otra para mi hermana. Y otra para el morocho. Ay ole. No le trajimos a mi papá. Estas dos cajas de crema dental. Cepillos de dientes. Un tarrito de sobrante para el morocho. Veo. No sé. Un tarrito de aceite para mis nenes. Y una cajita de estas de seda dental. Y estas fueron las cosas de aseo. Ah. Espérenme. Y esta chuspa familia de detergente en polvo. Que ya saben que yo utilizo esto para la ropa blanca. O ya les conté o no les conté. No me acuerdo. Pero me encanta para la ropa blanca. También estuvimos trayendo dos panales de huevos. Por aquí familia voy a meter lo de la carne. Como siempre vamos prácticamente tarde y llegamos de noche. Ya saben que yo meto la carne aquí abajito. Y por la mañana la arreglo. Porque siempre familia nunca remesemos por la mañana. Porque en la mañana hay muchas cosas que hacer. Donde más estoy ocupada. Es cuando me toca estar pendiente del colegio del niño. O que hilo a traer. O que hacer el almuerzo. O etc. Muchas cosas en la mañana. Ya me comprenderán ustedes y yo. En la mañana. O sea. Siempre que llegamos de noche. Coloco la carne acá. Y en la mañana la arreglo. Entonces. A ver. Les digo. Trajimos. Murglitos. Murglitos. Acá hay dos pacíficos de muglitos. Vienen por una, dos, tres, cuatro, cinco. Por cinco. Por cinco muglitos. O sea que son diez muglitos. Somos de muy poco pollo familia. La verdad. Pero bueno. Carnita molida. Me imagino que hay aquí que puede haber una o dos libras de carnita molida bola negra. Por aquí hay carne de muchacho para su lado. No sé cuánto habrá. Me imagino. No sé la verdad cuánto habrá. Por ahí de cuatro a tres libras. Digo así porque ustedes ya saben que el morocho es el que pide. Y yo no. De verdad. No, no, no entiendo nada. Por aquí hay carne de pierna de cerdo. Me imagino que también habrán como tres libras de carne de pierna de cerdo. Me perdonan a Jimmy Barriba que estoy como mostrando aquí mucho. Esa no vaya familia. Esa no vaya. Esa es mía. Por aquí hay más carnita molida. Pero esa es que dice es que de muchacho. Dice es que de muchacho. Ya anda llorando. Por aquí hay huesito de costilla de tocineta. Le pongo, doctor, hay tres libras. De tres a cuatro libras. ¿Qué te pasó ya? ¿Están peleando? No. ¿No? Sí están peleando. No. No te creo nada. Por aquí hay hueso de cerdo que ya saben que no puede faltar. Imagínate, me di a la cuspada el hueso de cerdo. Mira, esto sí no puede faltar en esta casa porque acá nos encanta mucho el zancocho. Como buenos colombianos. Y carne de bola negra para sofreír, para asar. Para asar. Uy, ahí hay bastante. ¿Y por ahí qué? ¿Cinco libras? Cinco o seis libras de carne bola negra. Ay, esto se salió de acá. Y estos paqueticos de pechuga. Estos paqueticos de pechuga, mira. A 10.958K paquetico de estos. Miren. Ay, mira, acá hay otro. Tres paqueticos de esos de pechuga y un paquete de mortadella para los nenes. Oigan, familia, nos quedamos sin agua. Llegamos y no había agua, familia. No hay agua. Entonces, bueno. Ahí está. Ay, esto fue lo de la carne. Ay, esto fue lo de la carne, familia. Ahora les voy a mostrar la verdura. Miren lo que me acompañaba a mí en este cajón. Tres, tres cebollas cabezonas. Es lo que me acompañaba. Y esto porque mi hermana ayer estuvo haciendo videos y mandó a comprar una cebollita larga. Ay. Cebolla. No sé cuánto habrá, pero pues ustedes pueden ver ahí lo que compramos. Lo que compraron, lo que compré. Mate. Familia, yo no lavo la verdura, como pueden ver. Yo no lavo la verdura, sino cuando la voy a utilizar. Dime mejor. Hermoso, hermoso. Hay más cebolla larga. Miren, hay más cebolla larga. Ay, no. Esta sí toca la bala, pero no hay agua. No hay agua, familia. Esto lo voy a tener que hacer mañana, si yo lo permita y que llegue el agua. Porque no hay, no hay aposta. Por aquí hay dos pimentones, que ya saben que me encanta utilizar pimentón. Miren, dos pimentones. Por acá tengo un pedacito de pimentón. Aquí arriba. Ay, no se ve. Por aquí arriba tengo un pedacito de pimentón. Mírenlo ahí. Entonces vamos a poner estos hotos dos acá. Limoncitos. Limoncitos, familia. Para las ensaladitas. Ahí está. Por aquí hay zanahoria. Zanahoria, familia. Hay una, dos y tres de zanahoria. Esto es como para las ensalitas. Ya saben que la verdura se daña súper rápido. Entonces uno como que trae para el gasto de los primeros días. Y después si necesita, pues uno como que compra allí en la revueltería. Hay habichuela. Que esta la coloco en un tarrito, pero pues ahorita la pongo. Tomate de árbol. Para el jugo. Somos muy consumidores de jugo de tomate de árbol. Un paquetico de manzanas para el desayuno de los nenes. Un paquetico de fresas para igualmente. Una batavia, familia. ¿Qué? Para la ensaladita. Una batavia para la ensaladita con piña o algo así. Acá está. Y por último, familia, este paquete de papa parda. Pues familia, eso fue todo. Eso fue todo. A ver, les muestro cuánto se fue aquí en esta lista. En los supermercados sutil familiar. Y en el supermercado de uno. Las cosas de aseo las compramos en tiendas de uno. Allí todo lo que vieron de aseo fue en tiendas de uno. Allí se fue 139 mil pesos colombianos. Y en los supermercados sutil familiar se fueron nada más y nada menos que un millón punto 686 pesos. Un millón y 130 y piola. Familia, un millón, 130 y piola y tatatapeso. Eso se fue en esta remesa. De pronto ustedes se han acostumbrado a consumir otras cosas. Y dirán, le faltó eso, le faltó eso. Mañana de pronto nos daremos cuenta que faltó. Cuando uno ya está haciendo de comer y todo, se me olvidó tal cosa. Se me olvidó tal otra. Ustedes ya saben cómo es ese show. Que a uno se le olvida. Pero imagínense. ¿Qué tal que fuéramos traído todo? Todo. Ojalá no nos falte nada, familia, porque se fue un platal. A mí no me tocó poner ni un peso, pero bueno, se fue un platal. Se fue. Y nada. Este fue el taxi súper rapidito. Yo estoy muy mala para hacer este tipo de videos. Pero pues les quería chismosear, familia. Hay que chismosear cuando hay. Porque cuando no hay, ¿qué va a mostrar uno? Entonces pues hay que chismosear cuando hay. Miren, este muchacho ya se vino a pegar de la barriga. Pero este no es, este no es. Este no es el que chupo barriga. No. ¿Quién es el que chupo barriga? El chiquilín. El chiquilín. El chiquilín. Y pues nada, familia. Así le chismoseé un poquitico. Y pues yo me voy despidiendo de este video, de verdad. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. No se les olvide dejar su like para que me sigan apoyando. Muchísimas gracias. Y pues nada. Chao, chao. Bendiciones, familia. Chao, chao. Bendiciones. Y bueno. Y acuérdate que no se puede olvidar de chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.